Último minuto. Buenas tardes. Aquí vamos a dar cuenta de algunos de los énfasis que hemos hecho en este largo encuentro que hemos tenido de discusión para reforzar las medidas de salud pública para poder enfrentar bien el COVID-19 y que permitamos mitigar la enfermedad en nuestro país. Esas medidas comprenden fuertemente el que se refuerce todo lo que es las reuniones masivas. Reuniones masivas en este momento no corresponden, donde no se pueda tener control, digamos, de las distancias que se mantienen entre persona a persona. Después, respecto de la parte universitaria, la educación universitaria puede tener la libertad de poder continuar sus actividades académicas a través de medios que les permitan tener facilidades online, quienes realmente lo puedan hacer. Y en cuanto a la parte escolar, al día de hoy, lo que se recomienda es que efectivamente continúen las actividades, se continúe la definición que se ha optado para poder detener las actividades al interior de un colegio. Que son, si se tiene un caso de un niño que está infectado en un curso, se suspende las actividades de ese curso. Pero si en cambio tenemos dos casos al interior de un colegio, en esa situación se discute el que en realidad se suspenda las actividades escolares en ese colegio y se deriven los niños en situación de cuarentena a sus hogares. Lo otro importante es que se refuerza fuertemente el que todo lo que es cuarentena, o sea, vale decir, persona que haya sido contacto de un caso o que tenga síntomas respiratorios y que mientras tanto espera los resultados de su examen, tiene que mantener la cuarentena. Esto significa que no se puede ir a circular por cualquier parte, sino que debe mantenerse en hogar y totalmente en espera de tener la confirmación o no de su resultado del examen. Si es caso, obviamente hay que seguir el protocolo de un caso confirmado. Si no es caso, puede continuar sus actividades. Pero en el periodo de espera debe mantenerse en cuarentena. También se han reforzado todo lo que son las medidas dentro del aislamiento de casos. O sea, por el momento realmente se puede claramente aislar a los casos que son obviamente enfermos y que son confirmados de COVID-19, esos casos deben permanecer aislados en hospitales o en clínicas. ¿Por qué razón? Porque va a ser la única forma de que podamos cortar la cadena de transmisión del virus al resto de la comunidad. Entonces, por lo tanto, por el momento existe la posibilidad de que exista este aislamiento en los hospitales. Y también se van a dar instructivos especiales para la atención de pacientes que concurran a los sistemas de urgencia, a los servicios de urgencia y hospitales. Y lo otro, muy importante, es que va a haber un refuerzo total de lo que es la capacidad de detección precoz del COVID-19 a lo largo de Chile. En atención primaria y ojalá poder estar plenamente, digamos, nuestro país preparado con diagnóstico oportuno. Y otra información relevante de todo esto es que todos los días nuestro país va a tener la posibilidad de escuchar la información transparente de lo que está ocurriendo en Chile respecto a este problema, con una comunicación no solamente sobre el número de casos que va aumentando, sino que también respecto de las medidas que se van adoptando, dado que este problema es tan dinámico, y dar las justificaciones de por qué se toman esas medidas. Así que, por lo tanto... La recomendación que hicimos al señor presidente es que al día de hoy, no es recomendable, no es una medida que corresponda. Que sí, claramente, digamos, a lo mejor dentro de la semana, puede ser por el dinamismo de esto, que haya que tomarla. ¿Pero...? Porque no ha habido un riesgo especial en los escolares, y además, los colegios son el momento en el cual hoy día, por ejemplo, reciben la vacuna, reciben atención especial, existen, en la gran mayoría de los establecimientos educacionales, existe la posibilidad de estar más seguros que en sus propias casas. ¿Hay dudas de hacer que a los que se puedan esperar, entonces, para aplicarla y no aplicarla de forma inmediata, antes de que haya más casos? Sí, bien la pregunta. ¿Por qué esperar a que haya más casos para aplicar estas medidas, como por ejemplo la suspensión de clase y no hacerlo de forma inmediata para evitar la propagación? Sí, bien, porque se van a ir a las casas, y a lo mejor, supongamos que dentro de las casas también haya un caso, ya, que no se ha diagnosticado, entonces, por lo tanto, en los colegios va a haber una vigilancia activa de la presencia de casos sospechosos. Entonces, por esa razón, que existen razones epidemiológicas, existen razones sociales, existen razones que están en un lugar seguro, donde, obviamente, también el compromiso es que se va a mejorar toda la infraestructura sanitaria al interior de los establecimientos educacionales. En este caso, en la movilización, cuando van hacia el colegio, no habría algún tipo de problema, porque, claro, tenemos en el colegio quizás este espacio seguro, pero ahí también hay algún tipo de contacto con otras personas, quizás en el metro, también en los transportes escolares, por ejemplo. Claro. Lo que pasa es que, en general, los tiempos de transporte de una persona, digamos, hacia sus establecimientos educacionales, no son tan extensos, digamos, que permitan realmente someterse a un riesgo mayor. Y, mientras tanto, no tengamos claridad de que hay transmisión comunitaria del virus, por lo tanto, seguimos pensando que el colegio sigue siendo, por este momento, un lugar mucho más seguro. En este caso, estamos en fase 3. ¿Ya se perdería la trazabilidad? Entonces, ¿no existe también este riesgo, quizás? Bueno, aún el Ministerio de Salud tiene un total seguimiento de los casos, a qué corresponde, quiénes son, de qué región son, y obviamente se entra en el terreno de los contactos, que eso es muy importante, digamos, el control de los contactos de esta persona. Entonces, por lo tanto, todavía podemos decir que se puede tener control. Y es por eso que el llamado fundamental es que toda la población se sienta partícipe del control de esta enfermedad. Y por eso es que se hace un llamado a que, si presentan síntomas respiratorios, aunque sea un síntoma respiratorio, consulte. Y de esa forma, realmente se va a trabajar por disponer del diagnóstico para que saber si es COVID-19 o no lo es. ¿Se le consulta por la suspensión de clases? ¿Por la cantidad de personas que se encuentran al interior de un establecimiento? Sí, lo vimos, pero efectivamente son 500 niños en total, en los cuales no están todos en un mismo lugar. O sea, las salas de clases están, supongamos que son clases de 45 alumnos. Bueno, si la diferencia radica en cuando son actos masivos. ¿Se le pregunta por las medidas que se están tomando ahora? Si están las personas siguiendo la cuarentena. Si se está haciendo esto de efectivo o no. En la Araucanía específicamente, que habría sido diagnosticada, que dio positivo, y que habría viajado incluso, ido a eventos con más personas, etc. Bueno, ahí creo que le corresponde al Ministerio dar esa información, porque efectivamente se van a tomar medidas, pero que son medidas que tiene que adoptar la autoridad en salud. En el centro de las cuarentenas, ayer ya se decretó una en una comuna, en la zona sur del país, en Tortela, en lo específico. ¿Qué se recomienda desde el mundo científico? ¿Qué recomendación se le hace a las autoridades, considerando que también algunos casos, por ejemplo, en la región metropolitana, se están concentrando en el sector oriente? ¿Qué pasa con los territorios, las comunas en lo específico, considerando que ya en el sur, ya una localidad está con cuarentena? Bueno, primero digamos que todos comprendan lo que es la cuarentena. La cuarentena significa que no es que la persona se vaya a su casa y que se pase a distintos lugares, ¿no es cierto?, y viaje por distintos lugares y exponga a todos sus contactos, ¿no es cierto?, a más riesgo. Entonces, por lo tanto, cuarentena significa estrictamente el retiro a su domicilio, permanecer en ese lugar hasta que, en realidad, la autoridad le dé la autorización para poder salir. Y para eso, digamos, para que también se cumpla esta cuarentena, es lo que pretendemos, es que colabore la comunidad en que haya, no solamente el personal de salud, sino que también haya colaboración de monitores que contribuyan en las distintas zonas geográficas a que las personas que están en cuarentena cumplan su cuarentena. Bien, ahí estábamos escuchando entonces las palabras de María Teresa Valenzuela, miembro del Consejo Asesor de Salud Pública. Finalmente, entonces, el comité no recomienda suspender las clases, a pesar de la petición de varios municipios que se reunieron esta mañana para pedírselo entonces al Ejecutivo. Queremos seguir profundizando en las medidas que se deben tomar para evitar más contagios de COVID-19.